Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. En esta decisión de celebrar el programa en privado, sin embargo la transmisión de la presentación de V-Live se llevará a cabo según lo programado, por lo que solicitamos su abundante atención hacia Super Junior de stage. Y BTS interpreta a Black Swan por primera vez en The Late Late Show with James Corden. BTS apareció en The Late Late Show with James Corden para hablar sobre sus premios Grammy, su próximo álbum e interpretar su sencillo de prelanzamiento Black Swan por primera vez. BTS se sentó con James Corden para hablar sobre su colaboración con Lil Nas X para su actuación especial The All Time Round All Star y hablaron sobre lo increíble que fue la noche. Los miembros también revelaron lo que hacen cuando olvidan algún movimiento de baile mientras actúan y compartieron su entusiasmo por su próximo álbum y gira. James Corden también mencionó el increíble apoyo que reciben de ARMY. Cuando los miembros están en el programa, los miembros se toman un momento para compartir un dulce mensaje con sus fans. También interpretaron su nueva canción Black Swan por primera vez, tomando el escenario y la presentación impresionantemente descalzos. Así que a continuación te dejo un poco de la actuación, la cual estuvimos viendo todos en directo en mi canal de Twitch. Si no me sigues en Twitch, sígueme y transmitiremos este tipo de eventos de comebacks de BTS, entre otros. Y V de BTS tuvo los momentos más comentados en The Late Late Show with James Corden. Las superestrellas mundiales BTS asistieron al programa de entrevista estadounidense The Late Late Show with James Corden para promocionar su último sencillo Black Swan. El miembro V de BTS tuvo algunos momentos más notables a lo largo del show. Sus adorables travesuras, respuestas creativas y su poderosa actuación dejaron a todos entusiasmados con la estrella. Aquí están los tres momentos más increíbles de V en el programa. Número 1. El Rey del Inglés. Simplemente pronunciando dos palabras, V se convirtió en el punto culminante del espectáculo. Cuando James compartió un fragmento del grupo en la sala de espera y con entusiasmo les preguntó cómo estaban, V respondió muy fríamente con un simple, nunca mejor. Los ARMY quedaron tan impresionados por la respuesta directa de V que en solo segundos las palabras se escucharon en las tendencias mundiales. Esto no es todo, durante una breve sesión de preguntas y respuestas, James preguntó a los chicos qué hacen cuando se olvidan de la coreografía. Y V como un profesional dijo, no está en mi vocabulario. La confianza con la cual respondió hizo que los fanáticos lo alabaran al instante. V luego concluyó la entrevista con una nota dulce y dijo, V es sin duda uno de los mejores artistas de escena, como siempre dejó a todos asombrados. Muchos fanáticos notaron que V capturó sin esfuerzo la esencia de la canción a través de su actuación. 3 V y sus lindas travesuras, uno de los segmentos del programa de entrevistas fue un juego de las escondidas. BTS fue a esconderse mientras James y la otra estrella invitada, el reconocido actor Ashton Kutcher, buscaron a los miembros. V siendo un genio se puso un par de auriculares y se mezcló con el personal detrás del escenario. Desafortunadamente lo encontraron bastante rápido, pero la linda reacción de V al ser atrapado hizo que el corazón de todos se llenara de cariño. Es seguro decir que V dejó una gran marca en nuestros corazones con su aparición en el show. Atravesó el mundo con numerosas etiquetas que van desde diferentes variaciones en su nombre hasta algunas frases icónicas de la entrevista. El mundo se ha enamorado una vez más de V y muchos de sus encantos. Y Jungkook de BTS una vez más muestra su inteligencia superior dejando a todos asombrados, esta vez en un show americano. Por ahora la inteligencia impresionantemente alta del Golden Magne de BTS no es ningún secreto para los fanáticos. ARMY se ha dado cuenta una y otra vez de lo genial que es Jungkook durante los episodios de Rune BTS. Sin embargo, Worldwide It Boy decidió recordar a los fanáticos y a los no fanáticos una vez más de su mente superior. Cuando BTS apareció en The Late Late Show with James Corden el 29 de Enero, se dio cuenta de que tenían que jugar a las escondidas con el presentador James Corden y también con el actor Ashton Kutcher. Por lo que comenzaron a buscar el mejor escondite para esconderse. Pero Jungkook demostró una vez más por qué su coeficiente intelectual está mucho más encima del promedio al elegir esconderse a la vista. Saltó tranquilamente detrás de las cámaras y fingió ser un camarógrafo. Usando su experiencia como director de GCF al máximo. El truco astuto valió la pena y fue el último miembro en ser encontrado. En realidad Ashton Kutcher podría nunca haberlo encontrado si Namjoon no lo hubiera traicionado. Y le dijo a Kutcher dónde estaba, el movimiento inteligente de Jungkook ha dejado a los fanáticos y a muchos logareños asombrados. Y los ARMY se están volviendo locos por BTS jugando a las escondidas con Ashton Kutcher y James Corden. Según ARMY en Twitter, la transmisión del 29 de Enero en The Late Late Show with James Corden fue literalmente la mejor. Como muchos de ustedes saben, la banda de chicos más grande del mundo BTS regresó a The Late Late Show. En CBS una vez más, el 29 de Enero, para presentar su nuevo sencillo Black Swan por primera vez. Pero además de debutar en su etapa de Black Swan, BTS también jugó un divertido juego de escondite con el anfitrión James Corden y su compañero invitado de la noche, Ashton Kutcher. Puedes ver lo entusiasmados que estaban los ARMY por este episodio, por todas las tendencias mundiales que dominaron Twitter, incluido hashtag Ashton. Y BTS habló de su experiencia en The Late Late Show. Después de su participación en The Late Late Show, los chicos regresaron al hotel y V junto a J-Hope decidieron realizar una transmisión en vivo para interactuar con ARMY. El fandom estaba muy feliz de que los chicos hayan tenido un increíble estreno de Black Swan en uno de los programas nocturnos más populares de Estados Unidos. V estaba feliz, estaba cómodo en su habitación y J-Hope se le unió. Ambos aseguraron que James los cuidó muy bien. Incluso Taehyun dijo que ha sido uno de los programas donde más cómodo se ha sentido. Los chicos también confesaron algunas cosas que vivieron durante el show, algo que quizá ARMY no se dio cuenta. A pesar de los ensayos para Black Swan, hubo un pequeño error en el baile de Taehyun, pues le dio una patada a J-Hope. Al parecer el idol se movió muy rápido y no midió sus movimientos. Ambos relataron la anécdota como algo divertido. Los chicos también bromearon con ARMY, pues algunas intentaron comunicarse con ellos a través del traductor. Pero como el coreano es un poco complicado, los dos comenzaron a reírse de los tiernos intentos de los fans por escribirles en su idioma natal. Y James Corden regala comida a los fans. Asistir a este show no es fácil, ya que además de un previo registro, las personas tienden a llegar con horas de anticipación. Esto para poder ver a las estrellas favoritas lo más cerca posible. Esto no fue la excepción, pues las ARMY empezaron temprano para hacer fila para entrar al show. Lo inesperado fue la aparición de James Corden, quien se encargó de llevar cajas de cupcakes a los fans que esperaban fuera del estudio. ARMY agradeció el gesto y no dudó en compartirlo a través de las redes sociales. Nos vemos más tarde, dijo James, tras hacer entrega de unas cajas. El conductor también mostró a través de sus redes sociales que ya se encontraba con los chicos de BTS y lo hizo de una manera muy original. Cuando entras al elevador con los invitados de la noche, y agregó en su cuenta de Twitter donde compartió una selfie con Bangtan. Y ARMY recauda más de 5.000 libras y contando para una organización infantil para agradecer a James Corden. El 28 de enero BTS apareció en The Late Late Show with James Corden para presentar su nuevo sencillo Black Swan por primera vez, junto con su increíble actuación en vivo. Los miembros se involucraron en un montón de diversión con el anfitrión, pues como se sabe James Corden es un gran fan de BTS y siempre los trata bien. Las ARMY querían hacer algo para decir gracias, entonces a un fanático se le ocurrió una gran idea para agradecer. Apoyar a una organización benéfica cercana al corazón de Corden. Arroba Sarah Jane Checky en Twitter logró encontrar un tuit de Corden de diciembre del año pasado, donde imploró a sus seguidores que visitaran una organización benéfica llamada Magic Breakfast. Magic Breakfast se dedica a proporcionar desayunos abundantes y nutritivos para los niños pequeños y desfavorecidos en Reino Unido. Un asombroso 1,8 millones de niños del país corren el riesgo de ir a la escuela con hambre debido a la pobreza y el desempleo. Con la ayuda de Magic Breakfast estos niños pueden comenzar de manera saludable cada día. James Corden ya había donado a la organización benéfica ofreciendo desayunos a más de mil niños durante un año. Así como los ARMY sabían que sus propias donaciones serían la forma perfecta de agradecer. Y hacer donativos que hicieron en la tarde del 29 de enero, un portavoz de la organización benéfica confirmó que ARMY ya había donado más de 17,500 desayunos para niños hambrientos. Eso equivale a más de 5,000 libras esterlinas, que son 6,500 dólares de donaciones. La última actualización de Magic Breakfast comparte que el total ya aumentó a 26,000 desayunos. Y este número sigue aumentando. No hace falta decir que estamos extremadamente agradecidos y abrumados por la generosidad de los fanáticos de BTS y James Corden. James Corden estaba tan agradecido como la caridad misma, agradeciéndolos ARMY desde el fondo de su corazón por su amabilidad. Y TVN se disculpa por los comentarios de los presentadores de televisión sobre Jungkook y J-Hope de BTS. Siendo abrid TVN, un programa de televisión matutino polaco, propiedad de Discovery, se disculpó por un incidente que recibió gran atención de los fanáticos de BTS. El 28 de enero, ARMY estuvo tuiteando para llamar la atención sobre el segmento del programa de las 100 caras más hermosas del 2019 de TC Candler, a lo que Jungkook tomó el puesto número 1 en esta lista. Los anfitriones fueron criticados por hacer comentarios sobre Jungkook que fueron considerados irrespetuosos y crearon el caos entre los ARMY, además de ser racistas. Además de esto, la foto de J-Hope fue una muestra errónea, como la de Jungkook a la gente polaca en las calles, para comparar los estándares de belleza en Polonia con los de los volantes de la lista de TC Candler. Inicialmente, Alaa Klasinska se negó a disculparse por sus comentarios cuando los fanáticos se pusieron en contra de ella en Instagram. El anfitrión defendió sus opiniones, afirmando que personalmente no considera que la apariencia de Jungkook sea masculina. El 29 de enero, TVN publicó una disculpa por los comentarios de los anfitriones en dos declaraciones separadas. Una declaración se publicó en la página de TVN en Facebook, el otro aparece en el sitio web oficial, y la disculpa de Facebook traducida dice lo siguiente, El tono del programa era completamente inconsciente con nuestros valores, por lo tanto, estamos explicando internamente este asunto, y nos aseguraremos de que situaciones similares no se repitan en el futuro. La disculpa del sitio web fue la siguiente, TVN y Discovery se disculpan con el señor John Jungkook y el señor Jung Hoseok, los miembros de BTS, fanáticos de BTS y el K-pop, así como todos aquellos que se sintieron ofendidos por el material transmitido en el programa de TVN el 28 de enero, y por el comportamiento de los anfitriones. El tono del programa no refleja los valores de la empresa, es por eso que hemos lanzado una investigación interna sobre este asunto. Les aseguramos que haremos todo lo posible para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro, y BTS estresó totalmente a un presentador de los Grammy antes del show. Una de las cosas más estresantes de un show en vivo, es asegurarse de que todo suceda en tiempo, solo pregúntale al personal de los Grammy. El 26 de enero un divertido momento detrás de cámaras fue captado por la cámara, cuando BTS asistió a los Grammy 2020. Mientras el reloj marcaba la hora del show, el locutor de los Grammy pidió a los asistentes que tomaran asiento. Tenemos menos de dos minutos, posiblemente un minuto y medio, dijo a través de los altavoces, deben estar en sus asientos ahora, todos por favor en sus asientos, despejen los pasillos por favor. El locutor se volvió más insistente cuando el tiempo comenzó a agotarse, como un maestro en una clase de estudiantes rebeldes, comenzó a nombrar los nombres, toma asiento BTS, toma asiento, insistió, BTS tomen sus asientos. También debe tenerse en cuenta que en un momento Jin se puso de pie en una silla sobre la multitud, ¿por qué? Puede que nunca lo sepamos. Según el usuario de Twitter, el fan que grabó a BTS tomen asiento, a los miembros solo les quedaban 60 segundos para sentarse. Con tan poco tiempo, no es de extrañar, porque el personal estaba listo para lanzar las manos. ¿Y Jin y Brad Pitt podrían colaborar en una película? BTS asistió a iHeartRadio, donde los entrevistaron, y lo que más sorprendió fue la respuesta de Jin, aunque las anteriores colaboraciones no impactaron, fue lo que Zeug Jin contestó lo que impactó más, pues mencionó al famoso actor de películas de Hollywood, Brad Pitt, dejando sorprendidos a todos en la audiencia, pues todos esperaban escuchar una colaboración musical, por lo que ahora todos piensan que Jin, busca ser un actor famoso de Hollywood. y BTS logra superar el récord de Justin Bieber en Billboard. El grupo de Beat Hit Entertainment ha estado 163 semanas consecutivas, en el número 1 del chart social 50 de Billboard, y 172 en total. Esta lista mide los artistas más activos dentro de las redes sociales, y quien lleva la cuenta de estos datos, es la empresa Next Big Sound. Las interacciones que cuentan, son las de las plataformas de Instagram, Wikipedia, Facebook, YouTube, y Twitter, en donde los chicos tienen gran presencia. La popularidad de BTS está por los cielos. En segundo lugar de esta lista, se encuentra la cantante de Thank You Next, Ariana Grande, y hace una semana en el mismo puesto, estuvo el grupo de Playlist Entertainment, quien estuvieron en una gira por Estados Unidos. Suga, Jungkook, Jin, Jimin, B, RM, y J-Hope, han superado el récord que sostenía el cantante canadiense Justin Bieber. BTS entró en la lista por primera vez en octubre del 2018. Este logro es muy importante para el premio, Top Social Artist de Billboard Music Awards, quienes lo han ganado tres años consecutivos. ¡Felicidades a BTS! Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 40 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Mab of the Soul 7. También recuerda que estoy regalando un álbum, y para participar tienes que estar suscrito a este canal, y mandarme captura de que estás suscrito, y también tomaré en cuenta que estés suscrito a mis otros canales. En la descripción están los links. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este, y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós!